Mientras me da risa porque mi esposo sale de madrugada, sale a las 12 y media de la noche y llega en el tren. Vivo a Nueva York y trabaja en Manhattan, en Downtown Manhattan. Una hora y media lejos. Y ya vemos tres mujeres esperándola. Tres mujeres esperando a mi esposo. No solo yo, somos tres. La número uno. La número uno, esa que está ahí. Mi gata. Mi gata es negra, a ver, ella está ahí. Número dos, está su hija esperándola, bajándose a la cuna, que no quiere dormir. Porque su papá no está. Y adivinen quién es la número tres. Adivinen, pues yo. Llega. Para que controles a tus dos hijas que no se quieren dormir por culpa tuya. Por venir a las 2 de la mañana. Junto. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!